¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sortingue! ¡Vámonos! ¡No tenéis que hablar de bajona ahí! ¡Vamos concentrándose! ¡Sortingue! ¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos Raúl! ¡Vámonos! ¡Se molen a más de la gente! ¡Todos por igual valiente! ¡Fuera! ¡Fuera! Buenas, muy buenas levantadas. ¡Escarafle! ¡Oído! ¡Presición, eh! ¡Andando! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Así es como tiene que andar! ¡Así es así! ¡Carno! ¡Así, así, así! ¡No echas en el costero izquierdo! ¡Vamos a fijar aquí el izquierdo, eh! ¡No venirse a menos! ¡No venirse a menos! ¡No venirse a menos! ¡Eso es! ¡Un poquito más a lobo! ¡Un poquito más a lobo! ¡Así, así! ¡Bueno! ¡Ajantamos ya! ¡Ajantamos! 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 ¡Vamos a sacarlo de blanca! ¡Ajantamos! ¡Ajantamos! ¡Bueno! ¡Para alza! ¡Ajantamos! 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 Vamos a estar atentos al son del tambor, eso es, y eso es también. Chucas, ya mete un poquito más ahí, o aliviate ese güey. Chucas, ya está, ya está, ya está. ¡Vamos! ¡Corrido! ¡Vámonos! Bien, las cuadrillas elegantes, bien. Cantando poderoso, siempre desayunir. Abriendo, abriendo siempre. …bien, sin disparar. Ese... ¡Hasta el final! ¡Buenas! Eh, los paro. Buenas, buenas. Venga, oído! ¡Vámonos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.